¡Hay reunión! ¿Hay reunión? ¡Cielos! ¡Hay reunión! ¡Hay reunión! ¿Un ratón? ¡No, un ratón! ¡Hay reunión! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Yummy! 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 Mis amigos del castillo tienen una fiesta ¡Hay reunión! ¡Oh, hay reunión! ¡Ay! ¡Hay reunión! Sígueme colar, vamos a comer ¡Ay, mira lo que hiciste! ¡En el castillo! ¡Vente, gucerotes! ¡Euneca! ¡Euneca! ¡Hay reunión! ¡Ah! ¡Jugos de escarabaco! ¡Será un gran golpe! ¡No te lo dije! ¡Euneca infinita! ¡De prisa, Juan, trae la patequilla de Mati! ¡Cuál de todos, ¿no? ¡Trae las doras! ¡De acuerdo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Para que nos pueda cambiar este trozo de pastel de chocolate por algo más de espagueti! ¡Por eso digo que ya para que nos pueda cambiar este trozo de pastel de chocolate! ¡Que me da miedo! ¡Más de preocupen, tranquilos! ¡Gracias, fiesta y caminar! ¡Van! ¡Ciso ya sí que voy a hacer! ¡Que me da miedo! ¡Todos están listos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahora voy a parecer algo bueno para comer! ¡Ama! ¡Lo hice! ¡Amigos, empiecen a comer! ¡Comer, Tommy! ¡Es el servicio de oreja!